Música ¿Dónde habrán quedado esos pájaros negros? ¿Quién quería que grabe? Y había tipo unos pájaros Sí Como al lado Sí, negro era Allá están Mucha caca hay acá Y peces Ay, ay, ay Corro nomás Ok Tira, corre el ejemplar Que tiene Ejemplar de que Tira, corre el ejemplar Tío Este toro tiene El ejemplar más grande Ay, sí Todo nomás tiene No, no, no No, no, no No vengan, no vengan Vamos a chocar aquí Salí de ahí toro Mira los pájaros en el agua Ahí los pájaros en el agua Los pájaros en el agua Eso era los pájaros negros ¿Qué son esos, mami? ¿Qué hijo? No, no, no... ¿Qué gordo, todo eso? ¿Qué? No lo que tiene No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Un bebituro al piso.